Cuando miro estos ojos lindos Solo suspiro, solo suspiro Me inquietan, me atrapan, son mi delirio Son mi tormento cuando los miro Son como lindas estrellas que iluminan mi camino Y se van metiendo en mi alma muy despacito, muy despacito Eres todo lo más bello y lo más lindo para mí Todo, todo lo que yo llegué a soñar Mi locura y mi motivo para vivir Yo solo quiero estar contigo Siempre a tu lado, siempre contigo Yo solo quiero estar contigo Vivir contigo, amor contigo Yo solo quiero estar contigo Queriendote, amándote, queriendote Yo solo quiero estar contigo Siempre, siempre contigo Cuando miro estos ojos lindos Solo suspiro, solo suspiro Me inquietan, me atrapan, son mi delirio Son mi tormento cuando los miro Son como lindas estrellas que iluminan mi camino Y se van metiendo en mi alma muy despacito, muy despacito Eres todo lo más bello y lo más lindo para mí Todo, todo lo que yo llegué a soñar Todo, todo lo que yo llegué a soñar Mi locura y mi motivo para vivir Yo solo quiero estar contigo Siempre a tu lado, siempre contigo Yo solo quiero estar contigo Vivir contigo, morir contigo Yo solo quiero estar contigo Queriendote, amándote, queriendote Yo solo quiero estar contigo Siempre, siempre contigo Contigo Yo solo quiero estar contigo Siempre a tu lado, siempre contigo Yo solo quiero estar contigo Vivir contigo, morir contigo Yo solo quiero estar contigo Queriéndote, amándote, queriéndote Yo solo quiero estar contigo Siempre, siempre contigo, contigo